Y aquí está, ya llegó, el estilo que cautiva a los corazoncitos Es melodía juvenil, estilo diferente Así, 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 sacando por mí y tomando tu chela Me siento enamorada y yo no sé qué hacer Su corazón tiene dueña y no me puede querer Me siento enamorada y yo no sé qué hacer Su corazón tiene dueña y no me puede querer Ahora tú andas diciendo que sientes celos por mí Al verme en brazos de otro, lo nuestro no puede ser Ahora tú andas diciendo que sientes celos por mí Al verme en brazos de otro, lo nuestro no puede ser Cholito no se está necio, deja las cosas así Contigo no quiero nada, déjame ser feliz Cholito no se está necio, deja las cosas así Contigo no quiero nada, déjame ser feliz Ay, Cholito necio, tu oportunidad ya pasó Mejor deja las cosas como están Rosita de Castillo, esta es tu canción Me siento enamorada y yo no sé qué hacer Su corazón tiene dueña y no me puede querer Me siento enamorada y yo no sé qué hacer Su corazón tiene dueña y no me puede querer Ahora tú andas diciendo que sientes celos por mí Al verme en brazos de otro, lo nuestro no puede ser Ahora tú andas diciendo que sientes celos por mí Al verme en brazos de otro, lo nuestro no puede ser Las traiciones y los engaños Las traiciones y los engaños tienen lo más profundo del corazón Y cómo duele, cómo duele Cholito no se está necio, deja las cosas así Contigo no quiero nada, déjame ser feliz Cholito no se está necio, no se está necio, no se está necio Plus, seguimiento Cholito no se está necio, 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 no se